Hola, hola, hola. Vamos a continuar con otro punto, el punto 10-3, en el que vamos a ver cómo obtener alquinos mediante doble eliminación. Dos reacciones de tipo 2 nos van a formar un alquino. ¿Y qué reactivo vamos a utilizar? Bien, pues vamos a utilizar un dialoalcano, es decir, una molécula que presenta dos halógenos que pueden ir unidos al mismo carbono o a carbonos vecinos. Es decir, la formación de un alquino, voy a dibujar un caso concreto, la formación de un alquino se puede obtener a partir de una molécula con dos halógenos, dos grupos salientes en posiciones vecinas. A esto lo llamamos un dialoalcano vecinal. El tratamiento con una base fuerte, que puede ser, por ejemplo, amidurosódico, Na, NH2, en amoníaco líquido, es muy habitual, podemos utilizar otras bases, pero el amiduro en amoníaco quizás sea la mejor. Utilizaremos dos equivalentes, dos equivalentes de amiduro en amoníaco, voy a dibujar aquí el ion amiduro, arrancamos un hidrógeno y sacamos el grupo saliente vecino. Importante, no el grupo saliente que está en el mismo carbono que el hidrógeno que arrancamos. Podemos arrancar tanto el hidrógeno de la derecha, como acabo de hacer, como de la izquierda, eso no importa. Pero siempre sacar el bromo que está en el siguiente carbono. Eso nos forma un enlace doble. Nos va a quedar aquí el metilo, hidrógeno, se ha formado un enlace doble, un alquino. Esta reacción es muy conocida por nosotros, es una E2, eliminación bimolecular. Acabamos de hacer una E2 y esto nos ha generado un alquino. Bien, ahora añadimos un segundo equivalente de amiduro en amoníaco. Voy a poner solo NH2, amiduro en amoníaco líquido. El amiduro vuelve a arrancar el hidrógeno y saca el bromo vecino. Esto es una segunda eliminación de tipo E2 y nos genera un triple enlace. Cada eliminación va formando un enlace pi. Dos eliminaciones sucesivas nos van a dar un triple enlace y, por tanto, un alquino. Dialoalcano vecinal que elimina con dos equivalentes de amiduro en amoníaco para formar el alquino, el 2-butino. 2-butino. También podemos hacer esto mediante un dialoalcano geminal. ¿Qué es un dialoalcano geminal? Pues es el que tiene los dos halógenos, los dos grupos salientes, en el mismo carbono. Aquí hablamos de un dialoalcano geminal. Dialoalcano geminal. Y también, si hacemos una doble eliminación con amiduro sódico en amoníaco líquido, el amiduro va arrancando el hidrógeno y echando el bromo vecino. Como es una eliminación de tipo E2, lógicamente requiere disposición anti. La primera eliminación precisa de una disposición anti entre el hidrógeno y el bromo que se va. Si no están colocados anti, debemos girar la molécula para que al eliminar nos queden anti. Yo aquí no lo estoy teniendo en cuenta, no estoy dibujando la molécula en el espacio. Bueno, tampoco realmente es muy importante, en el sentido de que al final al eliminar dos veces llegamos a un producto que no tiene quiralidad, es un alquino lineal. Y vamos a eliminar una segunda vez, arrancando este hidrógeno y sacando el bromo. Esta segunda eliminación va mejor si el hidrógeno y el bromo también están situados a lados opuestos, trans, como en este caso o como en el de arriba. A veces puede ocurrir que después de la primera eliminación este hidrógeno y el bromo queden hacia el mismo lado, queden cis. En ese caso la radiación va un poco peor, pero calentando, o bueno, en este caso no hace falta, con una base fuerte como la miduro, elimina sin problema. Es un poco más rápida si es trans, es decir, anti, que si están los grupos cis, pero en ambos casos elimina. En el caso de usar una base más débil, como por ejemplo sosa o metóxido, se precisa de calefacción, hay que calentar. Y la calefacción tiene que ser un poco mayor si la eliminación es cis, que si es anti o trans, pero en cualquier caso se produce la eliminación. En la primera eliminación sí se precisa disposición anti entre el grupo saliente y el hidrógeno que arrancamos. El hidrógeno y el bromo deben estar anti. La segunda eliminación puede ser tanto anti como sin. Bien, y de esta forma, mediante doble eliminación a partir de dialoalcanos vecinales o geminales, obtenemos nuestro alquino. Por ejemplo, aquí en el dialoalcano geminal, quizás estés pensando que hay otra opción de eliminar, porque también tengo hidrógenos aquí en este metilo, y por tanto también se pueden arrancar. Lo he puesto ahí como metilo, pero realmente si lo representáramos, aquí tenemos también dos hidrógenos que la base podría arrancar, sacando los bromos, y formando un alquino terminal. Es posible, pero ese alquino será minoritario debido a la mayor estabilidad del alquino interno. El hecho de que sea más estable interno que terminal hace que mayoritariamente se forme el interno. Bien, hay más cosas que discutir sobre esto. Vamos ahora a obtener un alquino terminal. Perdón, vamos a obtener un alquino terminal. Imaginemos que tenemos este dialoalcano, CH3C, vamos a poner aquí un bromo, BRH, un último carbono también con un bromo y un hidrógeno, y otro hidrógeno. Bien, estos dialoalcanos vecinales, siempre el triple enlace se forma entre los carbonos de los bromos. Aquí se va a formar el triple enlace. Empezamos con un primer equivalente de amiduro. Amiduro en amoníaco líquido, un primer equivalente. Nos llevamos un hidrógeno, no sé, este o el interno, tampoco habrá mucha diferencia, y empezamos haciendo la primera reacción de eliminación, la primera E2, que nos forma un doble enlace. Nos deja en el carbono de la izquierda un metilo y un hidrógeno, y en el de la derecha un bromo y un hidrógeno. Continuamos eliminando con un segundo equivalente de amiduro en amoníaco. Bien, volvemos a arrancar el hidrógeno vecino al carbono del bromo, sacamos el bromo y obtenemos el triple enlace. En principio, podríamos pensar que esto ya está, no hay nada que discutir, es como antes. Claro, bueno, en realidad sí lo es, es como antes. Sin embargo, hay una cuestión. Esta molécula, este producto, se va formando en un medio en el que siga habiendo amiduro. Es decir, tenemos que pensar que la reacción no transcurre de forma instantánea. Tarda un tiempo, unos minutos, por ejemplo, en completarse. La reacción empieza, ocurre la primera, algunas moléculas empiezan a reaccionar, eliminan una vez, eliminan una segunda vez y forman nuestro alquino, el propino. Pero, ese propino formado queda en un medio en el que hay amiduro, y este amiduro desprotona el hidrógeno ácido del alquino. Un hidrógeno que, como vimos en el vídeo anterior, tenía pKa en torno a 25. Y, por tanto, nos forma un acetiluro, acetiluro sódico, si es amiduro sódico, por ejemplo. Bien, ¿eso qué hace? Que el amiduro que hay en el medio se consume desprotonando el alquino terminal. Y, por tanto, no quedará amiduro suficiente para completar las E2. Y parte del reactivo nos quedará sin reaccionar. O una parte, incluso, puede quedar en forma del bromuro de alquenilo. Para evitar este problema, vamos a usar tres equivalentes de amiduro en estos casos. Uno, un primer equivalente hace la primera eliminación, el segundo equivalente hace la segunda eliminación y el tercero desprotona. Y, por tanto, aquí también se precisa una etapa de agua para que el carbanión se protone y obtengamos, por fin, nuestro propino. Es decir, cuando obtengamos alquinos terminales, es necesario utilizar tres equivalentes de amiduro en amoniaco. Si no, la reacción no se nos va a completar. Bien, y una última cosa que me parece interesante es la obtención de un alquino a partir de un alqueno. Que esto también, a veces, en los exámenes de diferentes universidades, pues aparece como pregunta. O incluso podemos hasta prepararlo partiendo de un alqueno. Imaginemos que tenemos el butano y queremos, partiendo de butano, preparar, por ejemplo, el 2-butino. Supongamos esta situación. Bueno, mi intención era partir del alqueno, pero lo voy a complicar un poco más y parto del alqueno. ¿Qué hacemos lo primero? Lo estás pensando, ¿verdad? Para un alcano hay pocas opciones. Es muy poco reactivo. Lo vamos a abromar. Bien, le acabamos de añadir el halógeno que lo activa, que lo hace reactivo. Y a continuación vamos a pasar a eliminar. Para obtener el alqueno arrancamos este hidrógeno mediante una E2, utilizando una base fuerte, por ejemplo, metóxido, etóxido, metóxido disuelto a metanol. Y mediante un mecanismo E2 eliminamos. Como es una base pequeña, sigue la regla de SAICEF y genera el producto termodinámico mayoritariamente, el alqueno más sustituido y trans. Bien, ahora una vez que tenemos el alqueno, vamos a alogenarlo con bromo en CCL4. Bromo en CCL4. ¿Recuerdas aquella reacción del ión bromonio que se abre por ataque del bromuro? Bien, pues obtenemos nuestro diálogo alcano. Estamos ya en el mecanismo que conocemos para obtención del alquino. Tenemos nuestro diálogo alcano vecinal, que ahora reaccionará, bueno, como es interno el alquino formado, reaccionará con amiduro en amoníaco, amiduro sódico, por ejemplo, en amoníaco líquido, solamente dos equivalentes. Son suficientes dos equivalentes porque el alquino formado es interno. En el caso de ser terminal pondríamos tres equivalentes. Bien, de esta forma un alcano se puede convertir en alquino, pero puedes observar que el paso intermedio es el alqueno. Por tanto, partiendo de un alqueno, siempre puedo obtener un alquino halogenándolo y eliminando dos veces. Pero si es un alcano también lo bromo, hago una eliminación de tipo E2 y obtengo el alqueno. En caso de que el alquino que me interese sea el terminal, podemos eliminar con terbutóxido. Si ponemos una base impedida, una base voluminosa, terbutóxido disuelto en terbutanol, el terbutóxido arranca el hidrógeno de esta posición, le resulta más accesible, le resulta más accesible, y lo arrancará mayoritariamente, lo que nos formará el alquino terminal, que al halogenarlo con bromo en CCL4, nos dará el diálogo alcano, y a continuación, al eliminar, y dejo una pregunta para que me contestes, ¿cuántos equivalentes se precisan para conseguir nuestro producto final, que debe dibujarse lineal, y además, ¿cuántos equivalentes? ¿cuántos equivalentes? ¿y es necesaria una etapa más en este caso? ¿hay que añadir algo más aquí? Me tienes que contestar en los comentarios. ¿equivalentes del amiduro necesarios? ¿y qué hace falta poner aquí para conseguir mi alquino, el 1-butino, el alquino terminal? Bueno, pues eso es todo, y vamos a continuar en el próximo vídeo, en el 10-4, en el cuarto vídeo, con síntesis de alquinos mediante alquilación. ¿Cómo partiendo de un alquino podemos alargar su cadena? Podemos hacerlo más largo, más grande. Alquinos superiores a partir de alquinos de menor tamaño.